Música Durante los días de la aparición, muchas fueron las enseñanzas que dio la Santísima Virgen A los tres niñitos manifestando así el propósito de su visita Un día, la Santísima Virgen hizo un pedido Deseaba que en aquel lugar se rezaran siete rosarios diarios Por la paz del mundo y la conversión de los pecadores Pedido que hasta el presente sea cumplido diariamente Este pedido fue profético y muy significativo Profético porque nos anticipaba la necesidad de mucha oración Por un mundo donde no habría paz y en donde reinaría el pecado La indiferencia y el egoísmo de los hombres Significativo porque el número siete significa plenitud Toda la aparición de la Santísima Virgen queda enmarcada dentro del número siete Recordándonos la perfección del mensaje Recuerda que esté